Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a ver las diferentes opciones de staking que tienes habilitadas en Cex.io, una plataforma ya sabemos que de cripto muy potente con muchas opciones. Pues bueno, vamos a analizar un poco cuál es su sección de staking y qué tal, ¿vale? Primero de todo, pues te vas a tener que loguear en la cuenta de Cex.io para poder acceder dentro de la opción de Spot Trading, donde aquí vemos una opción de IRN, la cual pues hace referencia a staking y savings, que son dos opciones similares y las vamos a ver las dos. Tenemos por un lado lo que es savings, que básicamente pues por tener ciertas criptos con un riesgo bastante bajo vas a poder obtener entre un 1 y un 20% de intereses positivos anuales. Y luego tenemos el staking normal, donde aquí en este caso el riesgo es medio, depende también obviamente de cuál sea tu gestión y tus decisiones, pero aquí lo bueno es que puedes obtener incluso 50% y demás de staking, de intereses, que está muy bien, ¿vale? Entonces bueno, voy a abrir las dos, savings y staking. Como es, en este caso yo no tengo habilitado savings en mi región a día de hoy, pero lo estará próximamente. Por lo tanto, esta no os lo puedo enseñar por dentro, pero de normal aquí habrán criptos más estables o incluso puede haber alguna stablecoin para poder holdear a largo plazo y obtener un interés no muy alto, pero con supuestamente bajo riesgo. Y luego tenemos aquí la opción de staking, que es la más famosa y por la que seguramente estáis aquí, la más completa y con más opciones, donde vas a poder stackear diferentes tipos de cripto que también son conocidas. Por ejemplo, tenemos aquí Solana, tenemos también aquí incluso Cardano, con ciertos porcentajes que, como ves, a día de hoy tampoco tenemos algunos porcentajes muy altos, pero sí que tenemos un 10% de Polkadot, un 10% de Matic, que bueno, que no está nada mal anualmente por simplemente mantenerlo. Entonces, lo bueno es que en este caso el staking ya cuando tienes balance se hace automático. Por ejemplo, tú tienes aquí opción de añadir fondos en, por ejemplo, Solana, tienes la opción de añadir fondos y puedes hacerte un envío de otra wallet aquí para depositar en Solana. O directamente tienes la opción de buy para comprar Solana a través de CX.io, con tu tarjeta o banco, lo que sea. Pero en este caso, no hay una opción como tal de poner algo en staking, sino cuando tú tengas Solana, directamente ya estará en staking, ya estarás obteniendo beneficios, similar un poco a cómo funciona Coinbase. Entonces, abajo vas a ver un poco cuál es el día a día de los beneficios que te da ese staking, esos intereses y un poco el portafolio general a nivel de historial, ¿vale? Y luego debajo también tienes un poco aquí las últimas transiciones, los últimos intereses que te han dado y demás. Bueno, básicamente todo eso hace referencia a estadística e historial. Y nada, este es un poco el vídeo que tampoco me quiero enrollar mucho, no tiene más complicación, lo otro sería contenido baja. Espero que te haya gustado. Tienes también preguntas frecuentes acerca de staking y tal en su apartado respectivo, en el apartado de ayuda de CX.io, por si quieres empaparte e informarte mucho más al respecto. Pero bueno, tampoco es necesario al final ser un pro para poder aplicar eso. Si te ha gustado, ya te digo, se agradece un like. Tienes más vídeos de CX.io y otras plataformas en la descripción y por el canal. Y nos vemos si quieres en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!